Muy buenas, estimados seguidores. Hoy voy a grabar un vídeo muy interesante para aquellas personas que estén pensando en pagarse sus propias cotizaciones a la Seguridad Social para mejorar sus futuras pensiones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, la que corresponda. Efectivamente, existe la posibilidad de pagar una cuota mensual a la Seguridad Social a cambio de una base de cotización que se integrará en la vida laboral del interesado cuando se calcule su futura pensión y, de este modo, mejorar la cuantía de la pensión o evitar que caiga por un periodo de desempleo. Puede hacerlo cualquier persona, trabajador o autónomo que haya cesado en su trabajo o en su actividad económica, incluso aunque el cese sea por baja voluntaria, y también pueden hacerlo las personas que se encuentren en alguna de las situaciones determinantes que ennumero en el artículo del pensionista.es, cuyo enlace os dejo en la descripción de este mismo vídeo. A continuación, vamos a ver si merece o no merece la pena realizar esta inversión para mejorar la futura pensión de jubilación. Vamos a ver qué circunstancias aconsejan hacer esta inversión y qué circunstancias lo desaconsejan. Si os gustan este tipo de vídeos, suscribíos a mi canal de YouTube, es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Mediante el llamado convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, una persona puede conseguir cotizaciones en favor de sus futuras pensiones. Convenios especiales los hay de muchos tipos. Existe el convenio ordinario, que es el que voy a explicar en este vídeo. También existe la posibilidad de combinar el convenio especial con el cobro del subsidio para mayores de 52 años, lo cual rebaja la cuota mensual a pagar. Y existen otros convenios especiales, como por ejemplo, el que pagan las empresas que han incluido en un ERE, en un expediente de regulación de empleo a trabajadores mayores de 55 años, o el que paga el Estado en favor de los cuidadores no profesionales de una persona que tiene reconocida un grado de dependencia. Estos convenios son gratuitos para el interesado. En cambio, el convenio especial ordinario sí que requiere que el interesado pague una cuota mensual a cambio de una base de cotización. Aquí en la pantalla podéis ver la fórmula de este año 2024 para calcular la cuota que debe pagar el interesado a cambio de determinada base de cotización. Por ejemplo, para conseguir una base de cotización de 1.500 euros, el interesado debería pagar 409 euros, incluyendo el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es una cotización adicional que está en vigor desde el año 2023, para mejorar la hucha de las pensiones, que como sabéis, están las últimas. También quienes cobran el subsidio para mayores de 52 años, que ya lleva aparejada una base de cotización que paga el Servicio Público de Empleo Estatal en favor del beneficiario del subsidio, si quieren subir esta base de cotización, pueden pagar un convenio especial a la Tesorería General de la Seguridad Social. La cuota de este convenio se reducirá en la medida en la que el SEPE ya paga una cuantía en favor de la cotización de esta persona. Por ejemplo, si elevamos la base a 3.000 euros mensuales, con lo cual nos saldría una cuota de 819 euros, esta se reduce por la cuantía que ya paga el SEPE y nos queda una cuota de 432 euros mensuales que debe pagar el beneficiario del subsidio para conseguir elevar esa base de cotización a 3.000 euros, que será tenida en cuenta en el futuro para calcular su pensión de jubilación o otras pensiones si surgen, como por ejemplo una incapacidad permanente. Pero además también supone un incremento en el porcentaje para aquellos que no hayan cotizado 37 años. Ya sabéis que cuantos más años se cotizan, mayor pensión de jubilación o de incapacidad permanente que se cobra. Para cobrar un 50% de la base reguladora es necesario haber cotizado 15 años y para cobrar el 100% es necesario haber cotizado 37 años. Si alguien ha cotizado menos de 37 años y paga un convenio especial, por cada mes que lo pague, se le incrementará ese porcentaje un 0,19 o un 0,21%, dependiendo del año en que se jubile y del periodo de tiempo que haya cotizado durante su vida laboral. Esto, lógicamente, también incrementará la cuantía de la pensión que finalmente se le reconozca. Y ahora la pregunta del millón. ¿Vale la pena realizar una inversión mediante convenio especial para mejorar la futura pensión? Pues depende de las circunstancias de cada uno. Seguramente a una persona que ha cotizado más de 37 años y con una base de cotización muy alta durante mucho tiempo no le merezca la pena realizar esta inversión. Pero una persona que ha cotizado menos tiempo y que, además, sus bases de cotización mensuales eran de un importe más reducido, pues probablemente seguir cotizando mediante convenio especial le suponga una mejora considerable. Por ejemplo, si una persona va a pagar una cuota mensual de 400 euros durante tres años y con ello va a conseguir una mejora en su pensión de jubilación de 150 euros, sí que le merece la pena realizar esa inversión porque va a amortizarla en seis o siete años. Y teniendo en cuenta la esperanza de vida de las personas, a largo plazo le resultará una inversión rentable. Sin embargo, si otra persona va a pagar mil euros de cuota mensual durante tres años para conseguir un beneficio en la pensión de 80 euros mensuales, porque ya ha cotizado más de 37 años y, además, ha cotizado con unas bases de cotización muy elevadas, ¿para qué va a realizar esa inversión? No le va a suponer un beneficio rentable o amortizable durante el tiempo que cobre la pensión de jubilación. Todo depende del tiempo que haya cotizado durante toda la vida laboral y de la cuantía de las bases de cotización. Hay que tener en cuenta que una persona que ha cotizado por bases de cotización muy elevadas o, incluso, por la base de cotización máxima durante un largo periodo de tiempo, probablemente cobre la pensión máxima. Ya sabéis que existe un tope máximo por encima del cual no se puede cobrar una pensión de jubilación. Entonces, ¿para qué va a realizar una inversión mediante convenio especial si no le va a retornar con una mayor pensión de jubilación? Además, antes de lanzarse a una inversión de este tipo, también hay que valorar otro tipo de normas como la integración de lagunas. Ya sabéis que para trabajadores por cuenta ajena que no han cotizado durante un periodo de tiempo, esas mensualidades a cero euros se integran con la base de cotización mínima del año en cuestión durante un máximo de 48 mensualidades y luego se reduce a 50% de la base de cotización mínima. Las mujeres actualmente tienen algunos beneficios en cuanto a esa integración de lagunas. Para no extenderme mucho en este vídeo, os dejo un enlace informativo en la descripción del mismo. Y también hay que tener en cuenta la norma del doble cálculo que se aprobó en marzo de 2023 y que iniciará su vigencia en enero de 2026. Se incrementará el periodo de cómputo de 25 años que se utiliza para calcular una pensión de jubilación cuatro meses cada año hasta 2037, cuando tendremos un periodo de cómputo ampliado a 29 años, de los cuales se eliminarán las 24 peores mensualidades. Si esas 24 peores mensualidades coinciden con las invertidas mediante convenio especial, esa inversión no servirá para nada porque el INSS automáticamente la despreciará en aplicación de esta norma del doble cálculo. Espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo. Dadle a like y suscribíos a mi canal de YouTube. Me despido de todos vosotros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.